Miguel, ¿pero qué haces? ¡Estos son vacaciones, mi niño! ¿Pero qué vacaciones? Miguel, no sé si te acuerdas que hemos grabado una introducción de... Sí, pero la vida hay que tomársela con la filosofía de las vacaciones, ¿sabes? La vida hay que disfrutarla. Y yo he disfrutado mis vacaciones y quería demostrarlo. Vale, vale, que me parece magnífica esa actitud y yo la comparto, la comparto, pero tenemos que trabajar. Hay que trabajar, ¿verdad? Meridiano Zero vuelve. Señoras y señoras, temporada 2 de Meridiano Zero. ¡Que no se fin! ¡Bomba, bomba! ¿Y qué? ¿Qué? ¿Qué hace? ¿Has visto Jurassic Park? ¡Qué magnífica película! ¿Pero qué estás hablando, tío? ¿Tú no te los imaginas como pequeños dinosaurios? ¡Aaah! Bueno. Bienvenidos a Meridiano Zero. Hemos vuelto. Perdonad, perdonad el ritmo que llevamos ahora mismo. Es que volver de vacaciones siempre es difícil. ¿Sabéis el síndrome post-vacacional? Muy jodido, ¿verdad? Pues Alex lo tiene y me lo está pegando. ¿Te puedes quitar ese sombrero ridículo, por favor? Se me había olvidado que llevo el sombrero. Joder, se me había olvidado, ¿verdad? ¿Qué me gustaba a mí ese sombrero? Lo compré en México. Buen sitio, deberíais ir a México. ¿Sabéis lo que no encontré en México? Estos relojes. Voy a intentar unir de alguna forma aquí. Vamos a hacer una review. Vamos a hacer una review de un reloj que teníamos muchas ganas de presentaros. Hace ya tiempo que salió, pero no lo hemos conseguido hasta ahora. También porque hemos estado de vacaciones y, claro, no hemos podido. Y es un Tissot, el nuevo Tissot. En referencia a algún amigo mío, diremos que es el nuevo buque insignia de Tissot. Porque la verdad que han puesto toda la carne en el asador por él. Tanto en publicidad como en el hecho de hacer el reloj. Es un reloj precioso. Es un reloj muy vintage. Y creemos que va a ser un reloj top ventas, completamente. Porque los precios que tiene, digo los porque son diferentes, pero ahora lo veremos bien. Los precios que tiene son increíblemente competitivos. Entonces vamos a echarle un vistazo al nuevo Tissot PRX PowerMatic 80. Pues sí, vamos a hablar de Tissot. Y vamos a hablar del modelo más vintage que tiene ahora mismo la marca. Entonces, antes de empezar, ¿qué sería lo más importante? Hablar de cosas vintage. Por ejemplo, los dinosaurios. Algo más vintage que esto. Os voy a dar un dato interesante. Voy a intentar que en cada vídeo os dé un dato interesante sobre cosas random. Y este es el dato interesante de este vídeo. El primer hueso de dinosaurio se encontró en China hace miles de años. Y los chinos, que creían mucho en los dragones, creyeron que era de un dragón. Sí. Y ya está. Ese es el dato interesante. Y, como es algo vintage, lo vamos a unir con nuestros relojes buque insignia que hemos dicho de Tissot. Nuevo modelo Tissot PRX en cuarzo y PowerMatic 80. Aunque nos vamos a centrar en el automático, en el PowerMatic 80. Un poquito de historia. Este Tissot está basado en los modelos que ya venían con el brazalete integrado, como viene a ser en este. Los modelos deportivos, como puede ser el Royal Oak de Audemars Piguet o el Nautilus de Patek Philippe. Estos se empiezan a crear en los años 1970. Y este reloj se inspira en ellos. Más concretamente, se inspira en un modelo de Tissot que vais a ver que es... Bueno, Alex os está poniendo fotos seguras ahí, pero podéis ver que el modelo de Tissot que os digo ahora es el Seastar que se creó en los finales de 1970 y veréis que es prácticamente idéntico al PRX en cuarzo. Concretamente a la esfera azul. Son idénticos, ahí no se han matado, no se han quebrado la cabeza para hacer un modelo. Pero, eso no quita que el modelo es muy bonito. Quizá porque en esta sociedad de hoy en día nos encantan las cosas más vintage. Nos gusta lo retro y nos gusta parecer que somos más especiales, más diferentes tirando de todo esto. Yo el primero, ¿eh? Yo soy un tío que tiene un tocadisco súper retro y que tiene mi cuarto lleno de cosas retro. Pero, supongo que por eso me gusta tanto este Tissot. Vamos a verlo. ¿Qué tiene de especial este Tissot? Bueno, pues el Tissot Powermatic 80, PRX Powermatic 80, tiene varias cosas en especial. Y vamos a empezar por algo que casi nadie, o al principio yo no lo sabía. PRX es un acrónimo de Precise Robust y la X hace referencia a las 10 atmósferas que tiene el reloj. Esto se creó más o menos en 1980, ya se creó una línea PRX y significaba eso. Y actualmente, pues sigue significando lo mismo. Es preciso, es robusto y, como hemos dicho, tiene una hermeticidad de 10 atmósferas, aunque eso lo veremos un poquito más adelante también. Y decía, ¿qué más cosas tiene de peculiar este reloj? ¿Qué es lo que realmente llama la atención de este reloj? Bueno, pues como podéis ver, es especialmente que el brazalete está integrado en la caja. No es como otros brazaletes que se pueden enganchar bien y parece que tal, ¿no? En este caso están realmente integrados en la caja. Tenemos un vídeo hecho nosotros, de los primeros vídeos que hicimos en la temporada 1 de Meridiano 0, en el que hablábamos, entre otros relojes, del Beland Ross BR-05. También ese reloj tenía el brazalete integrado y también hacíamos referencia al Nautilus y al Royal Oak. Porque al final todos los relojes que tienen el brazalete integrado, bueno, pues un poquito se asemejan a esos dos grandes relojes. En este caso, además, como veremos más adelante, la esfera sí que asemeja mucho a la del Royal Oak. Sobre todo si es en negro, con el Royal Oak negro es que son idénticas. Bueno, pues como decíamos, brazalete integrado. Además, para hacerlo más continuado, podemos fijarnos que el bisel está pulido y tiene brillo. Sin embargo, la caja y el brazalete están pulidos exactamente igual. Y entonces continúa perfectamente como si fuera todo uno en el brazalete y la caja el pulido. Queda muy muy bien. Cosas interesantes de este reloj. Bueno, pues evidentemente, aparte de lo que hemos dicho, su precio. Tiene un precio que es extremadamente competitivo, tanto en su forma de cuarzo como en su modelo de automático. En cuarzo son 355 euros, que es bastante, bastante competitivo para un T-Shot. Pero es que en automático, el primer precio, porque tenemos dos precios, es de 675 euros, si no me equivoco. Y de esta vez, creo que no me equivoco porque en esta temporada voy a intentar decir los precios todos bien. Lo siento, Alex, pero ya no habrá tomas falsas en ese sentido. 675 euros, el modelo azul, como el que tenemos aquí, y el modelo negro. ¿Por qué digo estos dos modelos? Porque existe un tercer modelo, que os lo vamos a presentar también, que es el de la esfera blanca. En este caso, el precio es un poquito superior a los 700 euros, pero muy poquito. No recuerdo cuánto y así me curro en salud. ¿Por qué sube un poquito más? Bueno, pues porque tenemos el bisel pavonado en oro rosa y los índices, que los veréis un poquito más de cerca, también están pavonados en oro rosa. Esto hace que se incremente nada, 20 eurillos el precio. Características del reloj. Bueno, pues tenemos una caja de 40 milímetros, cristales de zafiro tanto por delante como por detrás en el modelo automático. Corona a presión, no viene a rosca, aunque nos da una hermeticidad de 100 metros, pero corona a presión, por cierto, con un bonito detalle de la T de Tissot en brillo. Cierre desplegable en forma mariposa, muy muy seguro, la verdad que está muy bien. Calendario, fecha, mejor dicho, a las 6 de la tarde. Y, por supuesto, el Swiss Made, que caracteriza a casi todos los relojes Swiss Made, a las 6 de la tarde. Bisel en brillo fijo, no se puede mover. Y la gran diferencia entre este modelo automático y el modelo de cuarzo, más allá del movimiento, que ahora lo veremos rápidamente, es la esfera. Como podéis ver, la esfera tiene un diseño muy muy bonito, muy vintage, de nuevo volvemos a la palabra, y hace que sea la gran diferencia entre un modelo y otro. Nos recuerda de nuevo, una vez más, al Royal Oak de Ademars Piguet, porque la verdad que tiene una similitud enorme. Está muy bien diseñada, muy bonita, y las letras podéis ver que quedan también muy homogéneas con el fondo. La verdad es que es una magnífica esfera. El movimiento, hablamos de un movimiento Powermatic 80, muy utilizado por la caja, por la casa, perdón, Swatch, que no viene a ser la cosa que una ETA 07.111. Y la verdad es que es un magnífico movimiento. Consta de 80 horas y unas 21.600 vibraciones por hora, que está bastante bien para un movimiento automático. Son bastante seguros, los T-Shot son bastante confiables, podríamos decir. La verdad es que es un reloj que a mí personalmente me ha gustado mucho y entiendo perfectamente que se pueda convertir en el top ventas de esta temporada porque el precio es magnífico. El reloj es bastante buen reloj, bastante bien acabado, aunque quizá, como detalle malo, una vez que te lo pones, que ahora nos lo pondremos, los filos no son lo más cómodo del mundo, pero bueno, por este precio tampoco podemos pedir maravillas, quizá sea uno de los top ventas de esta temporada. Podéis ver cómo queda en un tamaño de muñeca de 18 centímetros. Como veis, el brazalete queda perfectamente integrado y sí que es una cosa que hay que tener en cuenta. En un reloj que tiene el brazalete, como decimos, integrado, hay que ponérselo, hay que probarlo y ver cómo nos queda. Porque si nuestra muñeca es demasiado pequeña, el brazalete puede quedar un poco raro, un poco amorfo. Entonces, mi recomendación es, si tenéis la oportunidad, como siempre digo, probaroslo antes de comprarlo para ver qué os queda bien. En una muñeca de 18 centímetros, como es la mía, buena muñeca, no por nada, sí que queda bastante bien. El brazalete sale hacia donde tiene que salir, a mí me gusta. La verdad que yo estaría bastante contento con este reloj. Poco más. Simplemente deciros que, por favor, os suscribáis en esta nueva temporada. Traemos, como hemos dicho ya varias veces, muchas sorpresas para este año. Y realmente estamos encantados de poder compartirlas con vosotros. Va a ser un año diferente, va a ser un año con muchos viajes. Y va a ser un año donde, bueno, tengamos algún compañero de viaje. Vamos a hacer alguna cosita con alguien más. Así que estad atentos, suscribíos, dadle a like. Y, por favor, todos vuestros comentarios sean bienvenidos, como siempre, para poder mejorar. Nos vemos en futuros vídeos y gracias por estar de vuelta, ya os echábamos de menos.